Y hoy también se cumplen, como decíamos al arrancar esta edición, la mitad de gestión del presidente Luis Arce y de su gobierno. La primera mitad, cuáles los alcances, cuánto se ha avanzado en tema de economía, en tema de salud, por ejemplo, saliendo de la pandemia, en tema de recuperar la educación. En fin, estaremos hablando de estos temas, una evaluación de esta primera mitad de gestión por parte del analista político Marcelo Arequipa, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas noches. Diego, muy buenas noches. Gracias a ti por la invitación. No, a usted por permitirnos estos minutos para una evaluación. ¿Cuáles son los logros alcanzados, los desafíos y lo que queda por hacer al gobierno de Luis Arce? Mira, se va a hablar de la mitad del mandato del presidente Luis Arce y creo que se lo hace sobre todo a partir de una perspectiva más política también, porque había una serie de aprestos de intentar llevar adelante una suerte de referéndum revocatorio desde Santa Cruz. Eso es lo que se había planteado. Pero creo que esa posición ha estado fuertemente debilitada en el último tiempo y pues ahora el presidente tiene, creo yo, un momento de ventaja comparativa para poder hacer una evaluación de lo que significa la mitad de su mandato. Y una evaluación que tiene que ver, fundamentalmente, creo yo, con la dimensión social relacionada con el tema de la salud y la educación. Ahí creo que hay muchas cosas que se pueden sacar sobre el análisis. La pandemia, que eso no es, digamos, poca cosa. Y un año educativo clausurado arbitrariamente. Con esto creo que tenemos que tener la figura más o menos clara a los bolivianos de que el presidente Luis Arce no es un presidente que entró en condiciones normales a la política y a la administración del Estado, sino más bien es un presidente que entró en condiciones de emergencia. Y en esas condiciones de emergencia es que se ha enfrentado, se está enfrentando todo este tiempo de gestión pública. Gestión pública que otra vez está más concentrada en ese ámbito social, pero también, y en este último año, se está hablando mucho del tema económico. Entonces, son muchos los desafíos. Es un presidente más bien que está administrando la emergencia. No es un presidente que entra así solamente por cumplir y que tiene muchos retos hacia adelante que quizá en los siguientes días o horas, si es que hay algún anuncio o algún discurso, sabremos, digamos, un poco el horizonte de cuáles son los planteamientos para más adelante. Marcelo, usted decía, Luis Arce asume el gobierno en medio de crisis, de situaciones complicadas. Uno, todavía el coletazo del golpe de Estado del 2019 a nivel político y de una, diríamos, una estructura golpista que no se había movido un milímetro en cuanto al poder como tal. Todo lo contrario, empezaron a ganar terrenos. Si no, no hay otra manera de entender la gobernación de Santa Cruz, diríamos. En el tema político, bueno, este no es el tema político. En el tema económico, una recesión mundial producto de la pandemia y ahora el tema bélico, Rusia-Ucrania, que sin duda alguna afecta también en el contexto internacional. Un tema económico que en los datos obtenidos, por ejemplo, de los logros del gobierno, se ha reducido la pobreza moderada y extrema del 2020 a la actualidad de un 39% a un 36,3% en el 2021, de un 13,7% la pobreza extrema más bien, a 11,11%. Es el país que más redujo la pobreza el año 2021 a pesar del contexto complicado. Y en el contexto también de salud de la pandemia, más de 15,9 millones de dosis aplicadas por parte del Estado boliviano a su población. En el tema político, era bastante complicado el 2022, sobre todo, por esos 40 días de paro en total en Santa Cruz. ¿Ha sido realmente un triunfo del gobierno de Luis Arce el que se haya podido aplacar este tipo de posiciones tan radicales como las de ir a un paro pidiendo un censo en 2023? Sí, creo que sin duda, a ver, la estrategia desplegada para encarar, por ejemplo, el conflicto del censo, creo que termina siendo una estrategia bastante acertada, ¿no? Porque el presidente y el gobierno que dirige él se ha demostrado un poco más bien el talante de un presidente negociador, un presidente que busca construir consensos, ¿no? Y está documentado una serie de reuniones a las que convocó el presidente Luis Arce, con gobernadores, con rectores, con alcaldes. Primero una reunión en La Paz y luego unas instalaciones de mesas técnicas en el Beni y luego otra vez en Cochabamba, es decir, creo que si de algo no se puede, digamos, esconder, es más bien, digamos, un poco la estrategia que se ha desplegado en este último tiempo que es de buscar consensos y no es, digamos, de imponer absolutamente todo. Está prueba de eso, por eso decía, es ese talante. Y ese talante se lo está, creo, aplicando, digamos, en diferentes escenarios de conflicto que van apareciendo. Entonces, tenemos hoy día, tenemos un año, este 2023, en el que creo que el presidente ahora entra como que en el segundo tiempo de su mandato, pero un segundo tiempo que va a estar seguramente fuertemente marcado por lo político y por lo económico. Entonces, ahí es donde el presidente debe un poco de jugar, digamos, creo yo, mejor la estrategia que ha ido llevando hasta el día de hoy y con eso ofrecer un horizonte también al país, que ya lo dijo el 1 de mayo pasado, que es un país que busca o que se dirige hacia la industrialización. ¿Hacia cómo debería entonces enfocarse la estrategia de aquí en adelante? También mencionaba Marcelo que de repente se deberían ajustar algunas situaciones, teniendo en cuenta el escenario político de hoy es totalmente diferente al del 2022. La situación económica, nacional y regional, también es bastante diferente. Estamos en medio de una crisis del modelo capitalista que está provocando la quiebra de bancos en Estados Unidos, la quiebra del segundo banco más importante en Suiza, por ejemplo, en el continente europeo, y una situación regional de disminución de reservas internacionales. En fin, una situación regional compleja, que obviamente afecta también a la economía boliviana. ¿Hacia dónde deberían ajustar entonces más bien las políticas del gobierno? Mira, para mí en este panorama se deben combinar dos cosas, en lo político y en lo económico. Y eso creo que le está llevando al presidente a establecer también una serie de acciones que van en el sentido de es un presidente que administra la gestión pública, sí, se enfoca mucho en eso, pero también y en este último tiempo es un presidente que está muy cerca o por lo menos intenta estar cerca de la población. Es un presidente que ahora sí se mueve más activamente a nivel nacional y que dialoga con la gente. Luego, por tanto, ese es el plano, digamos, político. En la medida en la que estas dos facetas se sigan combinando, creo que el discurso que pueda establecer el presidente respecto de, por ejemplo, esta situación económica global de recesión, la guerra entre Rusia y Ucrania, la disputa mundial que hay hoy día entre China y Estados Unidos y nuestros conflictos internos con ese paro de 40 días en Santa Cruz, pues creo que eso más bien servirá para reforzar otra vez lo que decía. Es decir, un presidente que hace gestión, pero un presidente también que está muy activo ahora y últimamente y muy cercano con la gente. Entonces, creo que eso le empieza a dar, digamos, otro perfil a la figura presidencial. Y ahora son también dos años y medio de la gestión legislativa. Lo voy a sacar un poquito, Marcelo, del análisis ya del gobierno como tal. Vámonos al otro poder, al poder legislativo, que también le queda el segundo tiempo, diríamos, de gestión. ¿Cómo ve la situación en la Asamblea Legislativa plurinacional y además las oposiciones, las dos fuerzas políticas opositoras, quede diferente o quede similar, tienen a anteriores legislaturas? Mira, en las oposiciones políticas partidarias que tenemos hoy día en la Asamblea Legislativa, creo que no hay ninguna diferencia respecto de las anteriores. Y lo digo por un solo dato. No son trascendentes. Es decir, no marcan ajena la opinión pública. No son capaces de generar una sensación de que ahí hay, digamos, una propuesta de país. No lo son. Por una sencilla razón. Porque lo único que los une a ellos es su odio en contra del adversario. Es decir, es el antimacismo. Eso es lo único que los une. Entonces, claro, en esa condición es difícil generar un escenario, digamos, más propositivo, más constructivo. El panorama que estamos viendo en las filas del oficialismo también es un panorama bastante llamativo porque no habíamos tenido hasta ahora, hasta el día de hoy, la distribución del poder en ese doble sentido que es por un lado está el jefe del partido político que hoy día gobierna y por otro lado está el gobierno nacional que pertenece a ese partido. Entonces, eso ciertamente generó, está generando disputas y está generando fricciones, pero eso seguirá resolviendo seguramente en el camino. Pero yo veo así una asamblea legislativa que por lo menos en el bloque de las oposiciones no observo, no identifico que de verdad hayan hecho una tarea importante y relevante y ahí uno pueda decir, bueno, pues ahí se plantea una propuesta de país hacia el 2025. Por ahora, por lo menos eso no se visualiza. Marcelo, quiero agradecerle por este tiempo junto a nosotros este pequeño análisis, muy importante sin duda alguna para nosotros respecto a esta primera mitad de gestión del gobierno del presidente Arce. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Estuvo junto a nosotros el analista político Marcelo Arequipa haciendo una evaluación, una lectura política respecto a esta primera mitad de gestión del gobierno del presidente Luis Arce.